Hola familia del vlog, pues bienvenidos a un episodio más en el cual me van a acompañar a una aventura, a una travesía y pues bueno, estamos en un lugar totalmente diferente una ciudad a la cual me morí de ganas, verdad, por regresar una ciudad que me ha abierto las puertas no solamente hablando musicalmente, sino también por su cariño, por su gente me siento muy contento de regresar a la Perla Tapatía porque estamos aquí señor, en Guadalajara, Jalisco y pues bueno familia, oficialmente arrancamos este primer episodio quiero comentarles, verdad, esto es algo importante que este vlog se va a dividir en dos partes, verdad ya debido a que vamos a estar varios días por acá en la Perla Tapatía, Guadalajara, Jalisco y pues bueno, ustedes dirán, pues que anda haciendo este güey por acá, verdad pues bueno, estoy muy contento y emocionado porque justo estamos acá haciendo un tour de medios un tour para llevar mi nuevo sencillo que es Quiero Contigo que espero que ya lo estén disfrutando también desde casita pero bueno, también a toda mi gente bella de Guadalajara que es sin duda una de las ciudades más importantes para mí y aparte de que pues es de mis favoritas, verdad toda la República Mexicana pues que les digo, han recibido el mariacheño de una manera increíble, inimaginable y me siento muy contento con toda mi gente bella de Guadalajara, Jalisco y en general de Jalisco, verdad que ha recibido bien bonito mi historia musical, mi género y sobre todo mi música entonces, pues bueno, bien contento de estar ya por acá pues por primera vez haciendo este tour de medios, verdad ya había tenido la oportunidad de conocer aquí Guadalajara un poquillo pero es la primera vez que hacemos este tour de medios por acá entonces, pues bueno, acompáñenme vamos a hacer una travesía pero además, verdad vamos a seguir conociendo un poquito más de Guadalajara los vamos a llevar un poquito a estos lugares representativos de por acá entonces, pues bueno este vlog va a tener va a ser como una montaña rosa, familia vamos a reír, vamos a llorar vamos a informarnos, verdad entonces, va a ser increíble así que bienvenidos a este episodio iniciamos esta travesía ya nos dirigimos a la primera entrevista del día de hoy nos toca en el programa Cada Mañana de Tierra Azteca, Jalisco así que para toda mi gente bella de Jalisco espero que nos hayan sintonizado en este programa que pues bueno, es como un venga la alegría allá de México un hoy, no sale el sol entonces, pues bueno ya estamos por acá así que vámonos ¡Gracias! 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 Gracias por este bonito recibimiento y así empezamos el sector de medio, así que vámonos. Pues familia del vlog, ya estamos aquí caminando por las bellas calles de Guadalajara. Estamos en la zona centro y pues bueno, nos dirigimos ahorita ya a la segunda entrevista del día de hoy con Conexión Grupera, con mi amigazo que pues primera vez lo conozco porque ya hemos tenido algunas entrevistas en línea. Pero con mi querido Guillermo Cos, por acá, él es de acá, entonces, pues bueno, estamos muy contentos y emocionados. Y así que vámonos. Familia del vlog, ya estamos aquí, los potrillos, la lea de las botas, muy contentos y emocionados. Pues nada, ¿qué les digo? Estamos, muchas gracias por esta entrevista con el querido Guillermo Cos, que va a mostrar por aquí. Mira, estamos aquí teniendo el mural. Las grandes personalidades de la música mexicana. Aquí veo los tíos del norte, Virland, Joan Sebastián. ¿Qué les digo? Pues me siento muy contento de que por esta invitación y muy contento de estar aquí. Son las dos tropas hechas en el norte, pero no fueron por la cocina, pero si quieren iniciar aquí en el norte. ¿Qué? ¿Cómo están, señores y señores? Bienvenidos a esto que es Conexión Grupera, donde ya se las ha pa' que se le acue. Aquí solamente los mejores y para muestra, el invitado que tenemos el día de hoy, un muchachón que ya tenemos la fortuna de conocerlo. Ya tenemos la fortuna de haber platicado con él en otras ocasiones. Los tiempos no se habían dado como que para estar personalmente en persona, pero hoy, hoy estamos listos y prestos aquí desde La Perla Tapatía, desde Guadalajara, Jalisco, para todo el mundo mundial. Él es Misael Espinosa. Mi querido Misa, ¿cómo estás, canal? Mi querido Memo, ¿no? Pues un gustazo por primera vez. Pues ahora sí ya se nos hizo conocernos, compadre. Muchísimas gracias. Qué bonito nos estar viviendo, la verdad, La Perla Tapatía, Guadalajara. Ya había tenido la oportunidad de visitar por acá con la familia, pero pues esta es la primera vez que estamos por acá, echándole, pues ahora sí que llevando nuestra música. Y bueno, muy contento por la invitación. Gracias a Biotrón Rodríos por jugar y gracias a toda mi querida Memo para que se me gustara. Gracias a Biotrón Rodríguez. Y bueno, aquí nos encontramos en Mota Los Potrillos, la ley de la bota, sí señor. Aquí con mi estimado, este gran señorón que pues por lo que bien se me cumplió el ver el conocerlo, aquí mi querido Guillermo Cos. Muchas gracias. Qué tal, les saluda Guillermo Cos de Conexión Grupera. Y la verdad es un gusto poder platicar con Isabel Espinosa. Yo los invito a que ahora sí que lo apoyen, que escuchen su tema, que vean su video, porque la neta, altamente recomendable. Se los dice su amigo Guillermo Caz de Conexión Grupera, desde aquí, desde Bota Los Potrillos, en Guadalajara, Jalisco. Misa, que Dios me lo bendiga. Gracias, mi amigo. Gracias, es un honor. Y seguimos adelante, familia. Familia del Vlog, pues bueno, ya oficialmente terminamos esta gran entrevista con mi querido Memo Cos. ¿Qué les digo? Una gran experiencia. Gracias a Los Potrillos, las botas, la ley de la bota, por el lugar, el espacio. La verdad es que es muy cómodo. Sus atenciones nos llevan aquí en mi pecho. Gracias, de verdad. Los invito a que vengan aquí. Estamos aquí en el centro de Guadalajara. Esta tienda de Los Potrillos. Van a encontrar de todo, familia, botas, camisas, sombreros, artistas. Entonces, pues vénganse a dar la vuelta por acá. Cuando vengan acá, visiten Guadalajara, esta Perla Tapatía. Y pues, ¿qué les digo? Muy contentos, emocionados. Seguimos, no se me vayan, porque seguimos en esta travesía, en este nuevo episodio. Pues bueno, familia del Vlog, ya hicimos unas entrevistas hoy del primer día de este Tour de Medios. Ahorita vamos a hacer un cambio, porque los vamos a llevar un poquito a conocer un poquito de la Perla Tapatía. Vamos a ir al centro, vamos a conocer por allá. Vamos a ver qué encontramos, ¿verdad? Así que acompáñenos en esta travesía, en el menudo de trabajo, en el que andamos. Venga, vamos a meterse. Así que vámonos, familia del Vlog. Familia del Vlog, pues bueno, ya estamos en esta etapa, donde vamos a conocer un poquito de Guadalajara, esta Perla Tapatía. Y pues ahorita estamos llegando a Carne Carribaldi, justamente lo podemos tener acá atrás. Que son famosas, porque de hecho tienen un récord, que se supone que cuando entras, tienen unos segundos, únicamente segundos, familia. Escuchen bien estos segundos, para que tu comida ya esté en tu mesa. Entonces, pues bueno, vamos a comprobar, a ver si es cierto. Pues vimos ahí ya comentarios, todo, que la comida es buena, el servicio es bueno. Entonces, pues bueno, vamos a comprobar a esta familia. Acompáñenos, este, para, pues bueno, ya relajaditos después de estas entrevistas que ya tenemos. Aún nos faltan, aún vamos a seguir en este día, pero acompáñenos, ya llegamos. A ver, pues ya tenemos aquí nuestra mesa, que vamos ahorita a pedir. Y ya cuando, pues vamos a tomar el tiempo para ver qué tal, todo se ve muy rico, todo se ve muy agradable. Así que, pues bienvenidos. Familia del blog, pues oficialmente ya dimos la orden, ya todos los actores del equipo ya... ¿Cabrón? ¿Para quién sería la chica? La chica para mí, para mí. ¿Veis? Hasta que llegué a ver, como ya. ¿Qué les digo, familia Andrés? Con esto certificamos este... Gracias, amigos. Enseguida les pienso el oído. Buen provecho, bienvenidos. Gracias. Callado. Gracias. 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 Bueno, querida del blog, pues bueno, ya vamos saliendo de esta comidita. ¿Qué les digo? Muy buena experiencia. La verdad es que me quedé sorprendido. Ahora sí que, mira, buen servicio, buena comida. Y la verdad es que sí rompieron el récord, como lo dijeron. En 16 segundos, familia, ya tenía mi plato en la mesa. Entonces, pues que les digo, muy buena experiencia. No, no, no quería escuchar, vean los consejos que me daban acá, todo el equipo por acá. Lo reconozco, pero muy buena, muy buena experiencia que vivimos aquí en Carnes Garibaldi. Se lo recomiendo, si se dan la vuelta y se te por acá, pues acá vénganse a echar un repito. Vámonos, pues. Familia del blog, pues bueno, ya estamos aquí en el centro de Guadalajara. De este lado, pues tenemos el palacio de gobierno. Y pues acá atrás tenemos la famosa catedral de Guadalajara, que ahorita vamos a ir para allá. Pero, pues bueno, familia, la verdad es que el clima está riquísimo. ¿Qué les digo? La verdad es que esta bienvenida a Guadalajara. Estoy, ya me quiero quedar aquí, la verdad. O sea, es una ciudad que ya tenía rato que no visitaba. Visitaba yo cuando estaba muy chico. Y ahorita que venimos a hacer este tour de medios a por acá, pues bueno, nos damos estos tiempecitos, ¿verdad? Para seguir conociendo esta bella ciudad, su gente, su comida. Y la verdad es que me estoy quedando con un buen sabor de boca. Así que, pues acompáñenos para que vamos a mostrarles un poquito de lo bello que es esta perla tapatía. ¡Gracias! Una rica paletita, familia. Nunca es malo para el cuerpo. Y menos con este calor hace, está fuerte son, está fuerte son. Pero con esto nos refrescamos para seguir el día. Pues, familia del vlog, seguimos en esta travesía. Ya nos vamos otra vez a una nueva entrevista. Pues ya para cerrar este primer día de tour de medios acá en Guadalajara, Jalisco. La perla tapatía de México. Y pues acompáñenme porque este día aún no termina. Así que, vámonos. Vénganse por acá, familia. Familia del vlog, pues bueno, ya estamos en Estudio F, que es aquí donde nos están recibiendo a mi morito. Miren qué detallazo nos dejaron por aquí. Muchísimas gracias al señor Edgar, quien bueno es el que nos dejó este detalle. Por parte de todo el equipo de Estudio F, les agradezco muchísimo. Gracias por la invitación, gracias por permitir que el mariacheño llegue a estos lados de Guadalajara. Entonces, pues muy bien contento de ya estar otra vez aquí. Y pues va a ser con la cual cerramos este primer día de tour de medios, familia. Así que, acompáñenme en esta nueva entrevista que cerramos, con la cual cerramos este día. Así que, vámonos. ¡Es Misael Espinosa! ¿Cómo estás? Espera, aquí te mandaron tu micro, perate, perate. Ah, pero te estabas tardando en el bici, no hay algo, ¿ah? ¿Cómo estás? Bueno, antes de venir para las señoritas, para bella, mi querida Gabi, un honor estar aquí a tu lado. Mi querido Fino, pues un honor, un placer saludar a toda mi gente de bella, Guadalajara, Jalisco. Primera vez que estamos acá. Entonces, pues bueno, muy contento, muy emocionado y gracias a todos por el invitación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!